Pues amigos, acaba de llegar Omar. Un saludo a Omar. Hola. Y Omar va a estar con nosotros hablando también de las relaciones tóxicas. Tenemos aquí 10 tipos de relaciones tóxicas, amigos. Vamos a ver en cuáles yo he caído o yo he sido el tóxico. ¿Y tú? La primera relación tóxica, amigos, es las relaciones en las que solo está a cargo una persona, amigos. No sé si en esta de una de esas relaciones, donde tú eres el que hace todo. O esa persona es la que hace todo, ¿no? O la que hace todo. O la que quiere hacer todo, ¿no? Pues, ¿cómo ha sido tu experiencia con esos tipos de relaciones? No sé, esto es muy fuerte, Alex. No sé si estén preparados. Pues no sé, o sea, ese tipo de relaciones en las que... En las que si tú no das algo o tú no avanzas, pues las cosas no salen, ¿no? No, tal vez en la que tú haces todo. O sea, literalmente tú haces todo. Tú llamas, tú buscas, tú... Entonces creo que igual y no, olvídalo. No he estado en una de esas tóxicas. O sea, tanta toxicidad no yo. ¿Yo? Es carta mío. Yo creo que sí. Sí he estado en una y creo que yo soy la tóxica. ¿Tú fuiste la tóxica? O sea, ¿por qué yo hago todo o por qué esa persona... Sí, mira, por ejemplo, yo me acuerdo de una vez que una chica me gustaba y yo la buscaba. Yo le preguntaba qué era si iba a comer, la veía para comer. Yo le decía, vamos a salir a tal lado, así, pero... O sea, no ponía de su parte. Ajá, o sea, era yo, 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 pero la otra persona no hacía nada, solamente lo recibía y al final uno se cansa. Sí. Uno se cansa de que uno es quien hace todo y la otra persona solamente lo recibe y no hace nada. Ok, sí, entiendo. Entonces creo que yo he sido el tóxico en esas cosas. O sea, ¿todo el mundo te la da a ti? No, no, solamente en una relación. Tú la parte, o sea, sí, una parte. En el que te dicen vamos a salir porque me han llegado a decir, yo quiero saber cuándo es el día en el que tú me vas a invitar a salir, en el que vayas a querer que hagamos cosas o algo por el estilo. Maldición, creo que sí hemos caído un poco en eso. Sí, amigos. Creo que a todos nos toca hacer y... Bueno, pues amigos, si ya están como en esta de telecheck, en la lista de las 10, yo ya llevo una. Las relaciones que tienen la función de completarte o llenarte. No. Ajá, no sé, muchos dicen como de busca a tu media naranja, ¿no? Como para estar como completo. O sea, hay gente, esas personas que creen que lo que les hace falta en la vida es tener una persona. Ok. Y que sin esa persona no están completas o no están llenas. Ok, no. No, yo también soy un... No, me voy a llorar. Me voy a llorar. Yo soy un ser individuo. O sea, sí he tenido relaciones en las que sí han sido muy importantes para mí y han participado en varias cosas de mi vida, pero no ha llegado en punto de que diga o pueda decir, ¿sabes qué? Sin esa persona no. No soy nada. No puedo. Sí, yo creo que esas son como relaciones... Las relaciones de años, ¿no? Como de... O sea, lo conozco desde los 15 y ya tengo 25 y llevo 10 años con él y pues mis amigos son sus amigos y él sabe todo de mí y todo el tiempo estoy con él o ella. Y ya cuando se va es como pues te quedas en una vida vacía, ¿no? Yo creo que esto se le llama costumbre. Te acostumbras tanto a la persona que una vez que le da la semana... Escúchala de costumbre de Rocío Durk. Ahí se darán cuenta. Dile, voy a poner en el link. Voy a poner... Espera, ¿cuántos puntos llevamos? Uno. La tercera. No, pero de... Esta de 10, 3. Ah, en esta... No, yo no. Un punto de relación tóxica. Yo no sería... Esta de relación tóxica yo no. Relaciones codependientes. ¿Cómo? Sí, ¿no? Que ambas personas dicen... Que uno no puede estar sin el otro. Sí, ¿no? Como esos que tienen que vivírsela pegados. ¿Qué clase de simbiosis es esta? Es una mutualista, ¿no? Pero yo creo que es el de... Aquí ambas personas necesitan de la aprobación del otro para llevar a cabo cualquier acción. Prioriza las necesidades del otro sobre las propias, o sea... Ah, ¿qué tan codependiente fuiste, Brenda? Mira, yo tengo que admitir, amigos... Que en eso de las necesidades... O sea, yo me fijaba más en las necesidades del otro que en las mías. En mi última relación sí fue así. Pero no tan codependiente. Porque, o sea, yo trataba como no pensar solo en mí, amigos. Y quiero... Ay, yo quiero excusarme en eso. En que no solo trataba de pensar en mí, sino trataba de pensar como de... Pues yo creo que le iría bien que le diera esto. O yo creo que le iría bien si le doy esto, o le hablo, o le escribo, O... ¿Saben? Como tratar de... Ay, no, sí, soy tóxico. Como tratar de llenar su vacío conmigo. No sé. O sea, sí, es como lo dijiste, sí es tóxico. Ya, amigos. Segundo. ¿Tú? Pues creo que me ha pasado que quiero dar como... Como pensar eso mismo, ¿no? Darle más a la persona sin preocuparte en lo mismo. Pero creo que no me ha tocado que hagan lo mismo por mí. Aún. Aún. ¿Cuál es la cuarta? O a lo mejor ya lleva mi toxicidad. Lo han hecho y no me doy cuenta. No lo valoro y entonces me vuelvo tóxico. Yo creo que puede ser que he estado en más. Esto es un ciclo. Nunca se va a acabar. Siguiente. Relaciones basadas en expectativas irreales o idealizadas. Pues yo creo que además es como cuando ves las parejitas que hay en internet, ¿no? Y dices, yo quiero tener esa relación. O que reclames. Ajá. Por ejemplo, es como, oye, ve esta pareja. ¿Ves qué bonita relación tienen? Podríamos ser tú y yo, Brenda. Y conmigo no subes nada, o sea. Podríamos ser Brenda en internet. ¿He llegado a eso? No. O sea, a veces uno se hace sus ideas ilusas, pero tampoco es como que yo diga, ah, o sea, así va a pasar y así va a ser, ¿no? O sea, tal vez dices, bueno, me gustaría tener una relación como tal o tal persona que veo en Instagram o en YouTube o incluso así, ¿no? Compañeros de la escuela, pero así tan enfermizo, ¿no? O sea, así como que, ah, estaría chido si se da, pero tampoco es como, te voy a obligar, Brenda, a tomarte. Tal vez lo piensas, pero no lo haces. Sí, no te digo. Brenda, ¿vas a hacer, vas a subir fotos Tumblr conmigo todo el mes? Ah, relaciones en las que el pasado se utiliza para justificar el presente. Ah, pero es más como de tú me hiciste esto, ahora tú haces esto, ¿no? No, a mí me suena como a las peleas, el estilo en el que siempre, pero pues es que te acuerdas cuando hace dos semanas tú te fuiste con tus amigos y luego es el mismo pretexto usarlo para enojarse el siguiente mes y en un año sacarlo en otra pelea y de nuevo. Es que hace un año con dos semanas tú te fuiste con tus amigos. Sí, tiene sentido. Cuando utilizas lo que ha hecho mal la otra persona en el pasado para justificar tu conducta en el presente. Es que es eso. Y es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, como de, Brenda, tú, tú me engañaste, Brenda, y yo te estoy perdonando hoy y mira cómo me tratas. Es que a eso vamos, o sea, es que está cañón, ¿no? O sea, yo sigo pensando eso, o sea, no, chicos, está cañón. Ahí es como cuando ves lo del perdón, ¿no? Y soltar. Es como de, si quiero seguir contigo, pues te voy a perdonar, no sé, tal vez lo malo, el error que cometiste o lo malo que hiciste y ya no volverlo a decir, o a repetirlo, 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 ¿no? Como de, ay, o sea, estamos bien ahorita y a la siguiente semana como de, ah, pero hace una semana o hace tres semanas o hace un mes tú hiciste esto o pasó. Cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tienes que seguir adelante. Pues, yo... ¿Tú sí eres tóxica, sí, Brenda? No, al menos eso no. No, eso sí no. En algún momento de tu vida, yo creo que todos en algún momento hemos sido de ese tipo de personas tóxicas. O sea, yo creo que hay también como toxicidad por niveles, ¿no? O sea, es como de, bueno, esta la he hecho como de una vez o dos veces, pero ya cuando es una relación... Con tu nombre de la secundaria. Una relación así basada en reclamos, reclamos del pasado, reclamos del pasado, reclamos del pasado. Eso ya es súper tóxico. No, o sea, tal vez una vez sí lo hemos hecho. Pero, ¿te estás escuchando? Es un nivel, o sea, va por niveles. O sea, con la primera que pases, ya vas a seguir haciéndolo o vas a seguir que esa persona reclame y reclame. O sea, hay que cortar así. Las personas pueden cambiar. Ay, no lo sé, no lo sé. Pero es que, a ver, no es que cambies por la persona. O sea, si no lo quieres hacer desde un principio, ¿por qué...? Puedes madurar, puedes hacer, cometer el error en una relación, aprender de tu error y en la siguiente relación ser un poquito menos tóxico y decir, ¿sabes qué? Déjalo en el pasado o la relación sigue. Pero es en la siguiente relación. Tienes que regarla. Así es esto de la ciencia, experimento. Pero entonces, ¿sí la haces? Yo la he hecho. No, yo no la he hecho. Yo tampoco. Yo tampoco la he hecho. Yo creo que también puede ser un poco de reclamar algo que no fue... Que no hiciste. O sea, no fue como en el periodo de tu noviazgo. O sea, es como, ay, sí, pero con tu exnovia. O sea, eso también... Ah, también podría ser, ¿no? Como de, pero a la otra sí le diste rosas. Ay, pero a la otra sí la publicabas a cada rato en tus historias. Ay, pero al otro sí lo quería. Al otro sí lo quería. Si le soportaste una infidelidad, pero a mí, ¿por qué no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y sí, pues son reclamos del pasado, amigos. Amigos, suelten ya. No se preocupen del pasado. ¿Cuál es una expansión dolorosa en ese fondo? ¿Para qué? Relaciones basadas en mentiras continuas. En las relaciones, una omisión es como una mentira. Las relaciones se basan en la confianza, abrirse a la otra persona y conocerse mutuamente. Pues no hay basado en una relación en mentiras, pero sí he mentido en una relación. Exacto. Ajá, no es como que tu relación sea una mentira. La persona nos mentirá hasta que consiga que esa mentira se convierta en nuestra realidad. No lo sé. ¿A qué te lleva...? Yo era virgen cuando te conocí. Ah, esa es buena, esa es buena. Yo era virgen cuando te conocí y tú te la crees y ya después te das cuenta en los estudios que no, ya tienes toda... En los estudios. Oye. Que ya tienes ahí... El de me dijo que era virgen, pero me hizo todo el camasuta. Sí, ¿no? Ah, exacto. No lo sé. No, yo. Pero no, creo que no. Sí, o sea, uno dice como una mentira, como de... Pues cuando empezaba a salir contigo, pues no salía con nadie más, pero salías con tres, ¿no? O con cuatro, y era la número cinco. Es que tienes que tener que todavía no iba en serio en ese momento. Ay, no, no hay, o sea... Todavía no éramos algo, entonces no contabas. No contabas. Bueno. O sea, es lo que me imagino que diría una persona que haría eso. Bueno, una relación basada en mentiras, no he tenido. Ni creo que... O me engañó también... Ay, sí. Brenda se ve que sí. No. Yo no. Ah, pues yo tampoco, ¿no? Bueno, entonces nada más llevamos... Yo llevo dos. Dos de toxicidad. Igual dos. ¿Dos? Yo no tengo defecto, solamente he hecho como una. A ver. Bueno, dos de seis, amigos. Va a la séptima, dice... Relaciones en las que el perdón no tiene cabida y en las que no hay intención de reparar la confianza. Es que, amigos... Impactada. Sí, o sea, luego a veces... Como nuestra amiga que nos contaron hace rato, que vamos a dejar en el anonimato, donde ya saben que él es infiel y él sabe que ella es infiel, pero siguen y siguen y siguen y siguen tiempo, mes por mes por mes, pero no sé. O sea, no reparan la confianza y ella sabe que él le puede ser infiel y él sabe y tiene el... Y no le da la confianza a ella, ¿sabes? Y siempre se está reclamando, ¿no? Ajá, y es que se junta como que el pasado con este... No, como el cinco y este siete y se hace como un combo. Un combo de... De toxicidad. Entonces, le reclamas el pasado y además no reparas la confianza y le estás reclamando cosas. O sea, amigos, ¿para qué van a tener una relación sin no confiar? ¿O tú? Así he estado ahí. Es que no... No, es que sí es cierto. O sea, yo creo que hay muchas bases en una relación, como dicen que es la comunicación. Yo creo que también es la confianza. Entonces, si no la hay, o sea, no más vas a estar piense y piense, o que celos, o que esto, te reclamo. Entonces, ya no va a ser padre, ¿no? Dice donde no hay perdón. Yo creo que todos hemos estado con alguien con quien ya no confías. Y dices, no, es que ya ni siquiera creo que me diga la verdad cuando me dice que fue al baño. Yo creo que está con la otra. Lo siento, pero entonces, ¿para qué sigues con esa persona? Pues es que por eso es tóxica, Brenda. Porque sigues ahí cuando no deberías estar. Si no, no sería tóxico. Sí. ¿Qué tóxicos, amigos? Amigos, si están pasando de esto, amigos. Mira. Yo, en mi relación, pues obviamente como que uno lleva la confianza y así, ¿no? Nunca hubo falta de confianza. ¿Esto ya sí, Brenda? Pues creo que no. Yo sí, yo he desconfiado y he sabido que es mentira, pero hoy sí no. Pincha relación técnica. Pero actualmente ya no. Uno aprende a dejarlo ir. Relaciones en las que la comunicación es pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Jugamos con indirectas o cuando la comunicación es hostil e intenta manipular cómo se siente la otra persona. Hacer cosas sutiles para molestar a la otra persona hasta que nos preste la atención que queremos. ¿Los están chingando? ¿Sí, no? ¿Tú qué opinas? A ver, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Tú eres la cinco? Yo que iba a quedar en el anónimo. No, pero pues yo sí lo entendí. Es cuando uno de las partes es más como agresivo en sus acciones y el otro está acostumbrado a eso. Y suele ser, o sea, es cuando vemos como que, ay, tú eres el tranquilo y tú eres el, eso no existe. Como el clásico mandílogo que le dicen que hacen, ¿no? Ajá, es uno que te dice de cosas y otro que no sabe. O sea, que uno se pone así súper, ¿no? No, es un papel que tomen. Es como co-dependencia, es como co-evolución. Ok. Fueron evolucionando para que los dos llegaran al mismo sitio. Uno como, digamos, no sé si decirlo, pero uno como agresor y otro como... ¿Víctima? Ajá, como víctima y los dos asumen su rol en eso. Está mal, pero por eso es tóxico, ¿no? Sí. Intenta manipular cómo se siente. Es el clásico chantajista, ¿no? O sea, también se ve como cuando tú intencionalmente, o tal vez intencionalmente, haces sentir menos a la otra persona para como meterla aquí. ¿No crees? Posiblemente se puede interpretar así, porque es como, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Como de, ay, mira, está bien guapo este. Ah, pero te quiero, como seas, no importa cómo seas. O como, mis amigos me dijeron que yo estoy muy guapo para ti. Ok, ok. Eso es como algo pasivo, agresivo, porque estás atacando la identidad de la otra persona, pero para... Pero relajado, ¿no? Ajá, como... Es como que, ay... Te doy... Por debajo de la mesa, ¿no? Por debajo de la mesa. ¿Cuál es? Nueve, no. Es el nueve. Relaciones gobernadas por el chantaje emocional. Ahí va. Ahora sí vamos por el chantaje. O sea, es como que, pues sí, estarle, ¿sabes qué? Pero si no fuera por mí o algo como de, yo hice esto por ti. Y obviamente hace sentir mal a la persona, ¿no? O sea, porque, ay, no juegues, o sea... Dice, aplica un castigo emocional cuando la otra persona no hace lo que queremos. Por eso. O sea, es como... O sea, es como... Es eso, como que, ay, es que yo lo hice por ti. O sea, es como si yo te dijera... Este, tú me dices, no, pues es que supe que me mentiste. Ah, pero yo hice algo por ti y es como... Entonces tú no me puedes reclamar porque te haya mentido. Sabiendo que la otra persona estuvo mal. Pero es un chantaje para hacerse creer que no fue así. Bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo sería como de... Como cuando te dicen, bloquea a tal persona y si no lo haces, se enoja. ¿No? O... Bueno, este... Vamos a comer tal cosa. Y si la otra persona no quiere, se enoja. ¿No? También sería como el enojo. O el... Cuando... Las cosas van bien. O sea, no hay por qué pelearse y de pronto la otra persona ya no te quiere besar o abrazar. Y aplica ese como un chantaje emocional. O sea, como de tengo que hacer lo que ya me dice. Y si no me lo dice, me aplica como ciertas restricciones. Ok. ¿No? Ajá. A ver, ¿cuál es la décima? La última. La última relación es que quedan en segundo plano. O sea, simplemente las que pasan a ser menos importantes. Mi perro y mi gato. El cumpleaños de mi gato está antes que mi relación. Vamos a salir. No puedo. Es el cumpleaños de mi gato. Simple. ¿Has tenido una relación así, Brenda? ¿Dónde? Sí. O tú has dicho que tu última... O sea, no es que... ¿No estás teniendo última relación? No. O sea, sí la he tenido. No es la última. Pero... Pero es que sí, ¿no? Hay personas en donde... Es como que tienen muchas cosas que hacer primero y lo entiendes. De verdad, tú tratas de entender que... La gente está ocupada. Ajá. Y tú dices, va, ok. Pero cuando de verdad tú ves un tiempo mínimo, que dices, oye, podemos hacer esto. Pero que digas que... Es que no. O sea, ya te pone un pretexto para un tiempo pequeño. Y es como que... Oye, ya. O sea, ya me di cuenta que no, ¿no? No, no, va. Y más te das cuenta cuando te cancela. Y te cancela. Y te sacas cosas que dices, ah. O sea, por ejemplo, de que... Oye, vamos a vernos el sábado. Pues un ratito, unas dos horas. Ay, pero ¿qué crees? Que llegaron mis primos. Bueno, luego te veo, ¿va? Y luego el siguiente sábado. Ay, vamos a salir. Ay, ¿qué crees? Que está lloviendo. O, ay, estoy muy cansado de ayer. O cosas así, ¿no? Y ya. Después, cuando menos te das cuenta, ya pasó un mes de que te cancela y te cancela. Y no te puede ver. Y... Ajá. Y te das cuenta que no es como la prioridad, ¿no? O sea, no es como... Tampoco es que tú abarques todo. Pero sí, dale tu número. Su horario. Pero sí que te... Que esa relación sea importante. Porque también se tío. A ver, suelta. ¿Qué? Disculpe lo que vas a decir. No estoy viendo la muestra, Sandra. Sí, ahí va. No, pues es eso. O sea, simplemente uno darse cuenta qué tanto es como que dejar que la persona haga sus actividades. ¿Sabes? Pero también tú valorar que, pues, no puedes seguir una relación así, ¿no? O sea, ya... Tanto pretexto. Tanto texto y cancele y cancele. Entonces, es porque... ¿Crees que sería como lo opuesto al codependiente? O sea, ser como un extremo el codependiente y un extremo el... Los dos puntos. Ajá. Hay que estar aquí. A uno no le importa y al otro no le importa. Hay que estar aquí donde está. Sí, uno quiere estar todo el tiempo pegado así, respirando contigo. Y al otro... No quiere estar... Eres como su app, ¿no? Como de... Ah, tengo dos minutos libre. Le voy a mandar mensaje. Y ya hasta el día siguiente de... Ay, perdón, me quedé dormido. No te contesto. ¿Sí o no? Pues sí, amigos, y si creen que ustedes están en las 10... Yo solamente estoy en dos. Preocúpense. ¿Tú? ¿Tres a lo mucho? ¿Cómo todos o tres? O sea, estamos leves, amigos. Pero esas poquitas que tenemos nos han fregado muchas reglas, ¿sí? Ajá. Entonces... Si era la víctima, yo no. Ajá. Ahí está la negación. Ahí está la negación. Primer punto de... Lo bueno que no viene en la lista. Así que, amigos, si tienen una relación así... Y si esa relación nos afectó tanto... No puede cambiar. Bueno, sí. Sí podría cambiar. Nosotros merecemos una segunda oportunidad, Alex. Yo cambié. No, es cierto. Yo cambié. Yo sí cambié. O sea, puedo decir que yo sí no soy la misma persona que hace un año. Yo creo que... Y tú tampoco, Brenda. Oportunidad se vale. O sea, sí se vale. Una madura. Pero que vuelvas a repetir. Sí, y en una y en otra y en otra. O sea, tú sabes que si a la tercera... De que vuelvan a arreglarlo. Y digan, no, este, sí lo voy a hacer bien. Y lo vuelve a hacer. Ya te das cuenta que es un patrón. No va a cambiar. Entonces, ¿para qué seguir ahí? No sé, piénsenlo. Solo si es tu sugar daddy, ya. Ah, bueno, ahí sin problema, dice. Bueno, amigos. Recuerden que si necesitan apoyo más profesional, pueden ir a buscarlo con un psicólogo. Y ahí es donde los pueden tratar bien, amigos. O sea... Solo son nuestras claras opiniones. Son nuestras opiniones, pero realmente si alguien de ustedes necesita ayuda profesional, pueden ir a buscarla. Ya hay muchos lugares para encontrarla. Así que, amigos, no. No se dejen... No sean tóxicos y no sean... No se dejen ser las víctimas de las personas tóxicas. Exacto. Y esto es todo por hoy, amigos. Así que, si les gustó este video... Suscríbanse. Like y compartir. Y ya, amigos. Espero que les haya gustado este video. Entonces, nos vemos en la siguiente. Yo soy Alex. Yo soy Brenda. Omar. Y nos vemos en la próxima. Brenda Leomar. Y nos vemos Brenda Leomar. Y vaaai.